No te pierdas hoy, el próximo episodio de Nueva Vida. ¿No sabes lo que Yasemin dijo de ti? No. ¿Qué dijo? Cuéntame. ¿Por qué nos detuvimos aquí? No vamos a ir a ningún sitio hasta que me explique. Estaba ocultando algo y trató de distraerme. Un nuevo episodio de Nueva Vida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!